Universitario de Deportes ha estado marcado en estos partidos de Copa Libertadores por la intensidad de la presión, la máxima recuperación en bloque medio y la efectividad en el arco rival. Esto es fácil de observar en esta estructura defensiva que plantea Fabián Bustos que le permite ser un equipo bien compacto, no solo para controlar el espacio dentro de su bloque manteniendo distancias óptimas entre sí, sino bloquear las líneas de pase y achicar el área de juego del rival. De esta manera, sin tener la posesión del balón, ejercía el control del partido. Para poder entenderlo mucho mejor, en este video vamos a estar analizando cuál ha sido la estrategia, la táctica del cuerpo técnico para neutralizar el juego del rival y sorprender internacionalmente con estos buenos resultados que viene obteniendo el equipo peruano. Así que acompáñame, bienvenido a Inesports y arrancamos. ¿Cuál es el estilo de Fabián Bustos? Todos sabemos de lo bien que le está yendo el conjunto crema en el torneo local. Fue el campeón en la edición 2023 y actualmente se mantiene como uno de los serios candidatos a llevarse el título en el año de su centenario. Con partidos que gustan, otros que no tanto, pero que al final los termina ganando por la jerarquía que tiene y además es uno de los equipos que menos goles en contra recibe. Y esto nos está dejando un claro mensaje de lo sólido que son a nivel defensivo, de todo el trabajo que hay detrás de ello, aunque todavía hay muchas cosas por mejorar. Fabián Bustos en algunas conferencias, entrevistas, dijo que si bien Universitario de Deportes tiene una identidad y una idea de juego bien marcada, sumado a ello el gran trabajo del profe Jorge Fossati, con jugadores que mantienen una base, que ya se conocen, que están convencidos con esta manera de jugar, que tienen automatismo, sincronizaciones entre ellos, que son muy notorias sobre todo por el lado derecho. En torneos internacionales, los partidos son completamente diferentes. En cuanto a la intensidad, que se juega mucho más rápido, mucho más veloz, es otro el ritmo, no solamente en cuestiones físicas, sino a la hora de tomar decisiones para hacer lo más efectivo posible de cara al arco, ya que son pocas las oportunidades que quizás se puedan llegar a tener y esas hay que aprovecharlas al máximo. Hay que preparar muy bien los partidos tácticamente, ser ordenados, porque es un torneo muy complicado y un grupo complicado el que le toca a la U. Pero además de eso, yo también le sumo cuántas ganas tienen los jugadores, el equipo, de ganar estos partidos, de salir a lucharlos, a pelearlos, de no dar nada por hecho y salir a hacerle frente justamente a estos equipos que han salido campeón de la Copa Sudamericana, campeones de sus respectivas ligas, que según las estadísticas son más superiores al equipo peruano. Bueno, eso es fundamental. Por lo tanto, la estrategia, el plan de Fabián en estos dos partidos por Copa ha sido la de neutralizar el juego del rival, siendo intensos en la presión y en la recuperación de la pelota. Para ello, las tácticas, es decir, cómo iban a llevar a cabo ese plan, esa idea, esa estrategia, dependían en gran medida de ser lo más compacto posible, de replegarse bien, siendo coordinados, de bascular con todo el equipo, asociarse en triángulos en todas las zonas del campo, cubriendo bien los espacios, siendo intensos en la marca, para no dejar pensar, para no dejar espacios interlineales y aprovechar las pocas oportunidades con transiciones rápidas y efectivas. Y si revisamos las estadísticas, según el sitio de Softscore, que es el sitio donde generalmente visualizo datos de rendimiento, datos de los jugadores, en estos dos partidos, frente a Liga de Quito Junior, la U fue el que menos porcentaje de posesión de la pelota tuvo, con el 35%, pero además con menos pases en campo rival, con el 59%, los ecuatorianos tuvieron el 70% y los colombianos el 71%. Sin embargo, los más efectivos fueron los peruanos, porque las pocas oportunidades que tuvieron las supieron convertir. Pero ahora vamos a las cuestiones tácticas del partido, para ver cómo ejercía Universitario Deportes, esta intensidad en la recuperación, esta intensidad en la presión, ya sea en bloque medio, bloque alto, para recuperar la pelota y para hacer lo más vertical posible de cara al arco de rival. Y a vos te digo que si querés ver más videos con análisis tácticos, datos, estadísticas, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo mucho más videos. En zona de inicio, Liga de Quito se posicionaba en un 3-4-3, que fue bastante criticado el técnico, porque se decía que no era un sistema que lo venía utilizando con bastante regularidad. Sin embargo, yo pienso que lo que quizás faltó fue más ensayo, más práctica, pero estaba generando superioridad numérica, sobre igualdad numérica, en varias zonas del campo. Ya habíamos analizado que Liga de Quito era un equipo que le gustaba circular la pelota, mover al rival de un lado para el otro, para poder encontrar los espacios a espaldas de estos. Pero veamos cómo se posicionaba Universitario de Deportes en este bloque alto para presionar en salida con el Oreja Flores, el Tunche Rivera. Y Pérez Guedes, de muy buen partido, saltaba también a la presión, ayudando a la primera línea, bloqueando el pase por los carriles centrales y obligando a tener que salir largo, directo, por las bandas, donde ya el pase no es tan preciso. Teniendo que los atacantes ganar esos duelos en el 1 vs 1 o la segunda jugada, que lo lograban hacer generalmente, ganaban esas segundas pelotas, pero qué importante era ser intensos en la marca, en la presión, para no dejarlos acomodarse, para no dejarlos pensar, tomar la mejor decisión, porque si ese pase hubiera salido más rápido, era un 3 vs 3, y bueno, ya ahí es pura habilidad y eso LDU lo tiene. Sin embargo, ante la presión de Ureña, de Canchita y Martín, en estos triángulos que se generaban, saltaban a tapar esa línea de pase, a generar dudas y que tenga que resolver rápido y el pase no sea tan preciso. Fue un partido muy táctico de ser compactos los dos, de cerrar los espacios, de achicar lo máximo posible, porque ambos se sabía que eran equipos peligrosos en las transiciones, concentrando a casi todo el equipo por las bandas en este 9 vs 9. ¿Y por qué digo que fue un muy buen partido de Martín Pérez Guedes? Porque la única forma de romper con esa estructura defensiva, era siendo rápidos, tocar de primera, para transitar lo más rápido posible por esa zona. En el saque de Andy Polo, Martín detecta este espacio que se genera, para poder recibir ahí, con un toque, dar el pase ante la presión rival, generando esta situación de un 3 vs 3, y abriendo también espacios por la banda, por este sector, para la subida de Andy Polo, que ya había ganado las espaldas. Con un simple toque nada más. Que al final, Canchita decide rematar a distancia, y termina en manos de Domínguez, pero bueno, estaba perdonado, porque recién empezaba el partido. En este otro partido, frente a Juniors, donde la U generalmente ejerció presión en bloque medio, porque esa era la estrategia, ese era el planteamiento frente a este equipo colombiano, sin embargo, por momentos, salió a presionar un poco más arriba, en este cuadrado que formaba, con sus dos delanteros, sus dos volantes, para tapar las líneas de pase, y también controlando las bandas, en este caso, con Porto Carrero, por el otro sector, con Andy Polo, obligando al rival a tener que circular la pelota, ralentizando el ataque en esta zona de inicio. Sin embargo, el tiburón es un equipo movedizo, dinámico, de cambio de orientación, muy vertical, que lograba abrir esos espacios, y progresar a campo rival. En bloque medio, el conjunto crema, posicionaba sus líneas defensivas en un 5-4-1 en rombo, para generar su prioridad numérica en este tercio central del campo, ya que ellos ponían a tres jugadores en el centro. De esta manera, le permitía bloquear las líneas de pase, y disponer de varias alturas defensivas, y obligarlo a tener que jugar por fuera, en estos espacios que se generaban, pero donde rápidamente Universitario le caía la presión, en esta igualdad numérica, debido a estos triángulos que se forman, lo mismo que si lograban filtrar el pase por el centro, donde Rivero saltaba la presión al poseedor de la pelota, quedando en un 3-1, y que tenía que volver la jugada atrás, apostar por el pase largo, el pase directo, para poder saltar esta zona de creación, y buscar ganar a las espaldas de la última línea defensiva. Si llegamos a superar las 15.000 vistas en este video, voy a estar sacando el super análisis, la super previa de este partido que se viene por Copa Libertadores, entre Botafogo, Universitario Deportes, pero sobre todo voy a estar analizando mucho más la fase ofensiva del conjunto de Fabián Bustos, del conjunto Crema, así que suscríbete, dale like, compartirlo, para que se pueda expandir, pueda llegar a más personas, y crecer esta comunidad futbolera. Dale, anímate. En este partido frente a Juniors, donde el bloque defensivo de la U fue más pensado en bloque medio, miren la acumulación de jugadores de Juniors, en su propio campo con seis de ellos, y nadie posicionado para poder romper líneas, para hacer una opción de pase y progresar al campo rival. Universitario ejercía esta presión en zona, con cinco jugadores en el carril central, y en las bandas presión hombre a hombre, con Porto Carrero y por este sector con Polo. Vamos a analizar ahora cómo se defendía la U en bloque bajo, y la presión que ejercía, donde se replegaban con cinco en el fondo, tratando de ser lo más compacto posible, y la segunda línea formando este rombo por el carril central, con Burrugarra, Ureña, Pérez Guérez y el Tunche Rivera, y descolgado el Oreja Flores, aunque a veces también intercambia posiciones con el Tunche Rivera. Bloqueando la vía de pases por el carril central, y la posibilidad de filtrar pases por el equipo rival, teniendo este que jugar por los costados, por las bandas, y que en el duelo aéreo, Porto Carrero le ganaba con bastante facilidad. Y en cuanto a las debilidades defensivas del equipo crema, bueno, los goles vinieron por desatenciones, en aquel saque lateral, frente al equipo ecuatoriano, donde Fabián Busta se volvía loco, para avisarle a sus jugadores, de que tengan cuidado, de que prestan atención, porque eran jugadas preparadas, y bueno, desatendieron la segunda jugada, y fue por donde vino el gol. Y el gol de Junior se da de una pelota, que pierde Burrugarra en medio campo, en situación en la que estaban en su pelea numérica por el centro, por estos triángulos que se formaban, pero bueno, lo dejaron girar, descargar por la banda, triangular, encontrando enamorado, jugador muy habilidoso, para poder recibir, girar, con tiempo, con espacio, ver ese espacio entre líneas, meter el paso en profundidad, para que después Baca dé la asistencia a Caicedo, y decrete el empate. Con todo esto que hemos estado analizando, tengo ahora la duda de saber, cómo le irá al conjunto crema, en Brasil, frente a Botafogo, que ha perdido sus dos partidos, y que seguramente va a salir con todo. Déjamelo saber aquí abajo, en los comentarios.